Bismarck Ali Carvajal Zamora fue condenado a 35 años de cárcel por el delito de violación y abuso sexual en perjuicio de su hija de 15 años. El hombre de 45 años fue sentenciado a 23 años de cárcel por violación y 12 años por el delito de abuso sexual. Según medios oficialistas, Carvajal Zamora inició los actos de violencia desde que su hija era una niña con violencia doméstica hasta llegar a violarla en varias ocasiones. María Cristina Moreno Lara, tía de la menor, declaró que ella conocía las violencias que ejercía el acusado en contra de su sobrina y que en ocasiones le daba a ingerir pastillas o medicamentos para dormirla. La jueza Carla García del Juzgado Sexto, especializado en violencia, consideró que con el testimonio de la víctima, testigos, además de los investigadores y dictamen forense, se logró corroborar todo lo imputado por la Fiscalía. En el mes de marzo de este año, Bismarck Ali fue condenado por el crimen de su hija mayor, Ivonne Marcela Carvajal Moreno, de 17 años, a quien violó y luego la ahorcó con una faja y fue a botar su cuerpo en un basurero en Sabana Grande, en Managua. El cuerpo de la joven fue encontrado envuelto en un edredón en un predio baldío rodeado de basura. El hombre fue condenado a cadena perpetua por la judicial Aleida María Irías Mairena, jueza segundo especializado en violencia de Managua, tras haber sido encontrado culpable de violar y asesinar a su hija. Para Noticias 12, Luisa Centeno.